José Enrique Goffayyud, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, manifestó su beneplácito ante la petición que hizo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al Ejecutivo Estatal para erradicar los torneos de lazo o duelos de ganaderías. Y desde luego este tipo de recomendaciones que emitió la Profepa o de consideraciones que hace, pues salvemos con muy buenos ojos y desde luego que nos sumamos a este y a todas las acciones que sean encaminadas a erradicar todos los actos y espectáculos que promuevan o que difundan la violencia en el Estado. Señaló que en el caso de la recomendación que hizo la CODEI, hasta ahora solo 13 ayuntamientos han dado pruebas en su cumplimiento, pero no quitarán el dedo del renglón hasta que todos los municipios la cumplan. Agregó que incluso buscarán que a través de la ley se evite que los menores puedan ver este tipo de espectáculos. Igual hemos pedido al Congreso del Estado también en el informe anual que se presentó, hemos pedido al Congreso del Estado que reforme la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, de manera que desde la propia ley se prohíba la entrada de los menores de edad a espectáculos que promuevan y difundan la violencia, entre ellos los taurinos. Con imágenes de Francisco Baeza, Línea Hernández, Notivisión.